Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Reaccionando Y el día de hoy vamos a estar reaccionando a esas conversaciones de Whatsapp Que nos traen los memes más divertidos y más graciosos Antes de empezar con el vídeo, recordad seguirme en las redes sociales que las tenéis por este lado Y como nos quiero hacer esperar más, empezamos en 3, 2, 1 Sonrisas que te aceleran el corazón A ver, no está sonriendo mucho, eh ¡Uy! ¡Corre! 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 Va rezando, eh ¡Oh! ¿En serio? ¿Hay una aplicación para sacar un Celsius con Messi? ¡No! ¡La aplicación ahora tengo una foto con mi ídolo y se lo mostré a una minosa Y le dije que Messi era mi primo y le dije yo ¡No! ¡En serio! ¡Me la calé con Tabasco! ¡Ay! ¡Con Tabasco no! ¡Mi mamá no crió un cobarde! ¡Metente! ¡No lo hagas, Goku! Cuando ves que pasa la materia, el men que nunca va a clases ¿Acaso? ¡Claro! ¿Acaso eres el Super Saiyajin? ¡Muchas felicidades! No todos los días se cumplen 1700 años ¡No! ¡Pobrecita! ¡Mamá! Mamá, mira, hoy vino una conejita y se puso a llamarte gritando Senpai ¡Controla tus locas! ¡Tú eres él! Además, el móvil era antiguo, eh ¡El es el supremo! ¡Hoy la cosa va de Dragon Ball! También nos lo voy diciendo, eh Noticia, la obesidad mata a 23 mexicanos por hora ¿Explotan o qué onda? ¡No! ¡No! ¡Hasta fue feo! Noticias, ¿por qué si mojas los teticos en salsa de soja puedes sentir el sabor en la boca? ¿Cómo? ¡Ya vuelvo! ¡No! ¡Va a ir a probarlo! ¿En serio? ¡Nuestros nombres al revés parecen árabes! ¡Ana! ¡Un gran cambio! ¡La profe! ¡Se acabó! ¡Yo! ¡Lo nuestro! ¡La profe! ¡No, amor! ¡La clase! ¡Ah, bueno! ¡No! ¡Salta al final del video! ¡Dale a repetir y se quitan los anuncios! ¡Todo el internet! ¡Esto es lo que más no vale millones! ¡Vale millones! ¡No me deja ver la graduación de esta joven! ¡No, loco, no! ¡Malito internet! ¡No! ¡La graduación! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Algo no cuadra, ¿no? ¡Algo no cuadra! ¡Mamadísimo! ¡Mamadísimo! ¡Hoy pescaditos! ¡Pero si es bacon! ¡Sí, un poco sospechoso es! ¡Misterioso! ¡Muy misterioso! Cuando le dices que se ponga de perrito y se lo toma muy en serio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuál arreglí! ¡Bueno! Niñera busca trabajo Busco trabajo como niñera Y a la hora de bañar al niño Incluye al papá ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! ¡Casi todos sabemos que herrer! ¡Pero poco saber amar! Y es que amar y que herrer no es igual Amar es sufrir Y que herrer es gozar ¡Qué profundo! ¡No tengo la menor idea de qué pasa! ¡Oye, una súper pregunta! ¡Dime! ¿Crees poderme traducir esto? ¡No! ¡No! ¡Taca, taca! ¡Ni siquiera lo voy a intentar! ¡Ah, no eres una diosa griega! ¡Perdóname, me confundí! ¡Pensé que así se les tenía que hablar a las diosas! ¡Anda! ¡Aunque no sé si así se te habla o se te reza! ¡Está ligando! ¡Esto sí que no me lo esperaba! ¡Parece que lo escribieron antes de Cristo! ¡Vécil! ¡Te crees muy gracioso! ¡Cuando se te traba tu iPhone y tienes que quitarle la pila para reiniciarlo! ¡Dios! ¡No hay nada de malo, ¿no? ¡Pero pues como que algo no cuadra! ¡Algo no cuadra! ¡Algo no cuadra! ¡No, amigo! ¡Qué bueno que está, loco! ¡Pero cómo lo ha hecho! ¡Es increíble! ¡Esto! ¡Sí! ¡Es algo magnífico! ¡Es algo magnífico! ¡Adiós! ¡Perdona! ¡Iba rápido y choqué con tu historia! ¡Si quieres me pasas tu número y arreglamos los papeles del seguro! ¡Anda! ¡Intentando ligar! ¡Y que puedan todos! ¡Imagínate lo que hacía con la harina! ¡Es verdad! O sea, coincidir con todos los amigos un viernes por la noche, difícil. ¡Me da risa cuando tu amiga te asusta! ¡Ay, amiga, me asustaste! ¡Uy! ¡Yo creí que mis chistes eran malos! ¡Lo que a los padres le da risa a ayer! ¡Patricio se parte el culo! Y todos le están mirando en plan de... ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Odio mi vida! ¡Todo mal! ¡Te querés decir que desde que te vi estoy re caliente con vos! ¡La verdad que nunca me pasó esto con solo ver a un tipo! ¡¿Qué? ¿Quién sos? ¡Esta parte de mi vida! ¡Y no sabe quién es! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Ah, ahora si no respondes! ¡Somos de Toyota Compañía Financiera! ¡Estás a devolver tres cuotas! ¡Comunícate urgente con el sector de cobranzas antes de que tu deuda pasa jurídico! ¡Se la han liado! ¡Se la han liado! ¡Se la han liado! ¡Se la han liado! ¡No, no, no! ¡Esta es súper fake! ¡Que ya me refiero! ¡Se nota kilómetros! ¡Eres tan agradable! ¡Ojalá pudiera encontrar un chico como tú! ¡Yo soy un chico como yo! ¡Sí, pero que no seas feo! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ah, tan feo! ¡Se saben el chiste de ser... todos! ¡No! ¡El profe! ¡Se los he hecho! ¡Los que están a punto de reprobar! ¡Depende! ¡Va la s*** de mi tío! ¡Mi primo con derrame cerebral severo! ¡Ja, ja, ja! ¡Por qué te sacas fotos solo de tu cara! ¡Yo! ¡No digas nada! ¡Ya! ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya nos exhibiste, dice! ¡Oye, sí, papi! Mi manera es la manera de los tiros... ¡Anda! Este meme lo hemos visto mogollón de veces, ¿eh? Se me ha hecho con forma de I a 500 pesos. ¡Oye, sí, papi! ¡500 pesos! Amiga, salimos hoy. Te dije que no. Prefiero quedarme en mi casa. Mi novio es el hombre de mi vida y no le pienso fallar. ¡Listo! ¿Sacaste cap? ¡Sí, amiga! ¡Nos refuimos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Menudas tramposas! Yo enseño la materia más importante. Profesor de historia. Yo enseño cómo era antes el mundo. Profesor de física. Pelota. ¡Amor, ven a mi casa! Otro día, mi amor. Estoy viendo a mi pobre angelito. Mis papás no están. Los de Kevin tampoco. Lo dejaron solito. ¡Eso es un verdadero hombre! Algo inesperado pasa. Mi primito de 8 años que se cree youtuber. ¡Oh, chet! El men que se levanta por la mañana y aún tiene a su jefecita con vida. Se sienta a reflexionar, ¿eh? Reflexionando sobre la vida y la existencia. Míralo. Suspira tranquilo. Respira con tranquilidad. ¿Vas a sonreír o qué? ¡Sonríe, sonríe! Limpia la casa. Mi mamá. Encuentra una micropartícula de tierra. Ella. Si así te limpias el culo, no me imagino cómo lo tendrás. Ese es casi todo tu trabajo. ¿Eh? ¿Y así? ¿Y así me lo agradeces? ¡Oh! Kodekai y Rigby encuentran un piano. Tres minutos después. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Toma! ¡Ay! Dándolo todo con el piano. ¡Toda la chaqueta llena de pelos! ¡Toda la chaqueta llena de pelos! ¡Papá! ¡Uy! ¡Tik Tok! ¡Vamos! ¡Venuda transición, eh! De locos. De locos. Usuarios de Android. Usuarios de iPhone. ¡No! Cuando mis memes llegan a los tres likes. ¡Yo, influencer! El gatito. ¡Sin salpicarme! ¡Cibernéticamente hablando! ¡Cibernéticamente hablando! Hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad que estas conversaciones siempre nos hacen reír un montón. Porque encima vienen acompañados de unos memes que de verdad son buenísimos. Por no hablar que el día de hoy nos han enseñado dos o tres técnicas de ligoteo para usarlas en Instagram. Así que cuidado que encima todavía aprendemos a ligar. Si os ha gustado, déjalo en los comentarios. Darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Mua! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!